Si la ves, te suplico le hables de sufrimiento Que su amor, no he podido olvidarlo un momento Que se fue, sin decirme ni siquiera un hasta luego Y que estoy con el ala destrozada sin consuelo Si la ves, comunica le he estado delirando Que su ausencia por el capricho me está matando Este pobre corazón que está esperando Si la ves, si la iglesia viene de este pobre diablo Que ha tratado de olvidarla sin lograrlo Y que el lobo está muriendo por su amor Si la ves, comunica le he estado delirando Que su ausencia por el capricho me está matando Este pobre corazón que está esperando Si la ves, si la iglesia viene de este pobre diablo Que ha tratado de olvidarla sin lograrlo Y que el lobo está muriendo por su amor